En el programa de hoy, una competencia que empieza en las playas de California. ¡Asombroso! Y termina a más de 3,350 metros sobre el nivel del mar. ¡Debo salir! Para saber cuál es la mejor camioneta todoterreno de lujo. California es de los pocos lugares en el mundo donde puedes ir desde una playa soleada hasta montañas nevadas en un solo día. Solo un auto fue diseñado para funcionar en todos estos lugares. La camioneta todoterreno. Cuando empezaron a ser construidas en los años 30, eran como camiones fuertes, pero en la actualidad parecen más bien vehículos de lujo. Así que nos desafiaron a descubrir cuál de los modelos de lujo actuales merecen ser aún llamados todoterreno. Nos encontramos en la playa de Pismo, cerca del pueblo de San Luis Obispo. La Ranch Rover Sport Super Charge de 2012. Muchos todoterrenos se han transformado en simples autos para hacer las compras. Pero la Ranch Rover ha podido mantener la elegancia y su desempeño excepcional sin dejar a un lado su confiabilidad a campo traviesa. Y es el único vehículo deportivo en el mundo que merece tener la U de utilitario. Básicamente es lo opuesto a eso. Excelente. Mi taxi al aeropuerto está aquí. El rey ha llegado. Creo que no entendiste. Mira esto. Una Cadillac Escalade ESB. Esta hermosura tiene casi 6 metros de largo. Suficiente espacio para 8 personas más el equipaje. Tiene muchas opciones y es muy rápida. Va de 0 a 100 kilómetros en 5.5 segundos. ¿5.5? ¿Qué número es ese? Mira bien. ¿Qué ves? Lingenfelter. El corredor de arrancada. Sí. El tuneador. Recargado. Estás haciendo trampa. No hago trampa. No puedes tener una modificada. Se supone que son todoterrenos que se pueden comprar. ¿Se puede comprar? ¿Cómo crees que la conseguí? Bueno, vas por el camino errado. Tenemos que conducir a campo traviesa. De eso se trata. Esa es mejor. Si vas a campo traviesa, necesitarás una grúa. Porque cuando llueve, se avería. ¿Qué rayos es eso? ¿Es una broma? Esto es lo que obtienes cuando combinas dos leyendas. Una de las camionetas más populares de todos los tiempos, la Jeep Grand Cherokee y el icónico motor G-MI V8. 470 caballos de fuerza y tracción total permanente. Con modo para pista, un bello diseño y un buen desempeño, llega la Jeep Grand Cherokee SRT-8. ¿Por qué diablos traes un Jeep a una pista de carrera? La verdad es que no sirve para la pista ni para afuera del camino. Simplemente no sirve. Es algo a la mitad. Tu opción es el tipo de camioneta que solo le compras a tu esposa. Ella solo la usa para ir al salón de belleza. Si un sujeto compra una, le regalan una mochila de esas pequeñas que van así. Sí, con un cordón arriba. Y supongo que tú llevarás a las Kardashian de paseo. ¡Puedo llevarlas a todas! Y tengo más potencia que tú. Y la vas a necesitar. Esta chica corre. ¿Qué vamos a hacer con estos autos? Para probar las camionetas, viajamos 875 kilómetros a través de dunas y de las carreteras serpenteantes al pie de monte hasta la cima del Monte Mammoth, a 3,350 metros de altura, cerca del Parque Nacional Yosemite. Durante el trayecto atravesarán todo tipo de terrenos, pero por ahora deben ir al Gazebo, a 64 kilómetros de aquí, en el Paso Robles. Bien, nos vemos. Supongo que es una carrera. Comenzamos de la playa hasta la carretera, en un viaje de 11 kilómetros. Eso fue asombroso. Yo decidí tomar un atajo atravesando las dunas. Bien, el control de atracción está apagado y ahora empieza el juego. ¡Uhú! ¡Sí! La estaba pasando genial hasta que vi algo detrás de mí. Tanner siempre toma atajos y siempre gana, pero esta vez no lo perderé de vista. ¿Qué hace Adam siguiéndome? Mala idea. Con esos neumáticos se va a enterrar en la arena y se va a voltear. Rayos, esto es grandioso. ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¿Qué está haciendo? ¿Va en círculos? Pues yo también puedo. Y en menos de tres minutos pasó lo inevitable. No, no, no. Tú puedes, tú puedes. No estás atascada. De acuerdo, lo estás. Rayos, amigo. Van a ponerle escalade a la duna después de esto. Nos vemos luego. Está bien. ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¿Quién te necesita? No estoy preocupado. No es nada grave. Esto es grave. Estos sujetos piensan que me ganarán si atraviesan las dunas. Buena suerte. ¡Oh, agua! Esto es asombroso. Mientras Rock toma el camino fácil y Adam está atascado en la arena... Tengo tiempo para jugar. Esta máquina está diseñada para esto. Es una muestra de la conquista inglesa de la India y del Medio Oriente. Ranch Rover aún es el rey en estos lugares. Vean esto. ¡Una barrida con la Ranch Rover! ¡Eso fue hermoso! Luego de la remolcada, concluí que seguir a Tanner no era una buena idea. Así que decidí tomar mi propio camino, confiado en que aún puedo vencer a Rock. Muy bien. 32 kilómetros para el Paso Robles. ¡Vamos, nena! Escogí un Jeep porque ellos inventaron las camionetas en 1963 con la Vagon Air. Hoy en día, hay más de 100 modelos de camionetas en el mercado. 200 si incluyes las híbridas, pero ninguna tiene tanto estilo como esta Grand Cherokee SRT-8. Ya que tiene el ADN de Jeep y mucho más. Esta es la todoterreno con la succión natural más rápida del planeta. Realmente me siento en un deportivo, solo que tengo un segundo juego de puertas, espacio para un montón de objetos atrás y puede alarmas de 2,000 kilos. Yo me anoto. A 24 kilómetros de ahí, y a pesar de haber roto su marca personal de qué tan rápido puedes dañar un auto, Adam sigue en la carretera. Acepto que no le fue bien en la arena, pero no es un buggy. Me conocen lo suficiente para saber que si puedo escoger un Cadillac, lo haré. Y de ahí que escogí la Escalade ESV. Cadillac se arriesgó con ella. En ese entonces, una todoterreno fabricada por Cadillac era inaudito. Pero todavía están contando las ganancias. Solo el año pasado vendieron más de mil millones de dólares en Escalades. Tiene todo lo que un auto necesita. Buena altura. Puedo ver todo. Es decir, es como un lujoso y potente tanque. A pesar de haber jugado media hora en las dunas, me acercaba con rapidez. Voy rápido por la autopista después de pasar por las dunas y es asombroso. No brinca y es opulenta. Es perfecta y lujosa. Es decir, si toman en cuenta que la empresa Ranch Rover inventó el modelo lujoso de la camioneta, tiene mucho sentido que sean los mejores en esto. El Ranch Rover y el Land Rover en general han tenido problemas con la confiabilidad, pero es algo del pasado y tal vez sean costosas. 75 mil dólares. Pero mira lo que obtienes. Cuero Oxford, madera, 17 altavoces y un sistema de GPS diseñado para no perderte, aun cuando el camino termine. No sé qué más puedes pedir. Llegué al pueblo y no hay rastros de rod. Tengo el premio en la bolsa. Esto parece una calle principal. Bueno, acabo de llegar de la autopista. Tengo que encontrar el centro del pueblo y el gazebo. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde es? ¿Ese es Adam o solo una camioneta? Creo que acabo de ver una escalade blanca. Puede ser Adam, Tiger Woods o un cantante de hip hop. Vamos, vamos. ¿Acaso soy el único que tiene prisa? El Paso Robles. Debe ser sinónimo de peatones lentos. Los gazebos por lo general están en un parque. Pero, ¿dónde está el parque? ¿Es él? Oh, sí, es él. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, apártate! ¡Vamos, vamos, vamos! Veo el auto de Rod. ¡Rayos! Este hombre es asombroso. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ah, fui por las dunas. No fue una buena idea. Así que seguiste al viejo capitán de los atajos. Sí. Me tendí una trampa y mordí el anzuelo. Bien. Parque, gazebo y... ambos están aquí. Mira quién llegó. Sí. Ahí está. Cómo sea. Terminemos con esto. Intento recordar cómo es que hace con los brazos cuando gana. Pase así. Como hablando algo. ¿Por qué están celebrando? ¿Llegaron al mismo tiempo? No, pero llegamos primero que tú. Él ganó. Gracias. Gracias. Tomé la mejor decisión. Sí hizo bien al asustarse por las dunas, donde tú dejarías morir a un amigo. Lo cual está bien. ¿Tu camioneta no tiene una pala? No. Lo que importa es que yo gané. Tengo la mejor camioneta. Dime qué sigue. Mientras nos dirigíamos a nuestro siguiente reto, a 24 kilómetros, Rod estaba muy confiado. La gran Cherokee SRT-8 fue construida para ir rápido, divertirse y arrastrar muchas cosas. Cuando dices muchas cosas, ¿quieres decir plumas, globos? Esa Escalade nunca será más que una camioneta todoterreno, maquillada. Es una todoterreno. Es utilitaria. Necesitas tener espacio. Ustedes no tienen suficiente espacio para llevar nada. Ni personas. Y mucho menos carga. ¿Y debo pagar 90 mil dólares por eso? Escucha, está bien. Es mucho dinero. No les mentiré. Pero, 63 mil por un Jeep, Rod. ¿Sabes en cuántos dólares se vende un Ranch Rover del 2000? Ah, no. En 300 en un deshuesadero. No una que funcione. Sí, un Ranch Rover del 2000 que funciona es una contradicción. No tengo respuesta, así que solo hice una risa rara. Pude haber perdido la primera batalla, pero con viñedos, mansiones y colinas, este es territorio de la Ranch Rover y no estoy dispuesto a perder la guerra. Este viñedo se ve magnífico. Viejo, me encanta conducirla. Como quieras. Qué elegante es este lugar. Es el lugar perfecto para un Cadillac. Por favor. Veamos las instrucciones. Las camionetas de calidad superior no solo tienen que ser veloces, sino lujosas. Para probar la comodidad y la calidad de recorrido de sus camionetas, llevarán a unas parejas a un lugar romántico y les ofrecerán una comida campestre. La pareja más a gusto gana. Dos palabras. Cuero Oxford. Se acabó. Lo siento. Eso te satisface a ti. ¿Que quiero una comida campestre? Claro, cuero Oxford. Esa es la señal de una gran comida campestre. ¿Cómo sabes que están satisfechos? ¿Cuál es el indicador? ¿Ves? Nunca lo has sabido. Buscaré un poco de vino. Eso, eso sí es gracioso. Vamos a ir. Tres, dos, uno. Nos encontramos justo cuánto rápido nos están de SUV cuando nos lineamos para un drag race. ¡Rack Mode! Nos trajeron a California para encontrar la mejor camioneta del lujo. Para probarlas, estamos en medio de un viaje desde las pristinas playas hasta las sierras a 3,350 metros de altitud. El Jeep de Roth ganó el desafío en la arena y el pavimento. Así que ahora ponemos a prueba el manejo, la calidad y la comodidad de nuestras camionetas al llevar a tres parejas a una comida campestre romántica en un viñedo. Hola, hola. Mis clientes eran Kerry y Matt. Es un día maravilloso para un picnic, ¿cierto? Sí, es mucho gusto. Es perfecto. Vinieron al Paso Robles en su primer viaje como pareja y querían algo de comer. Ya que la Ranch Rover viene de Inglaterra, reuní un menú tradicional británico. ¿Contemplen? Hermoso. Su carroza vespertina. Gracias. Como parte adicional de la prueba de calidad de manejo, debimos poner la mitad de la comida campestre en el techo. Salud, querida. ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Mi pareja, Gary y Triana acaban de llegar de la zona de la bahía. Este hermoso centro de mesa se llama la Torre Inclinada de Chocolate. Esto es cuero de napa y gamusa. En napa se hace mucho vino. Sé que tú notas la conexión, Gary. Kevin y Charlene son mi pareja. Ahí tienes. Tranquilo. Tengo grandes cantidades. Bien. ¿Cómo dos? Perfecto. Hora de irnos. Muy bien, vamos a divertirnos. ¿Nos ponemos el cinturón? Claro. ¿Podrían ponerse el cinturón, por favor? Seguridad ante todo. ¿Salud? ¡Salud! El lugar está a cinco kilómetros de distancia y sé que un viaje informativo y suave es la clave de la victoria. Es una SRT8. Tiene 470 caballos de fuerza, por eso tiene estos hermosos asientos. No se preocupen, todo está bien. Oh, algo se cayó. No, 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 no. Solo necesito... Denme un segundo, ¿sí? Mientras Rod cataba los chocolates. Mmm, qué rico. Es de avellana. Yo hacía alarde de las ventajas de mi lujosa Cadillac. ¿Hace calor? ¿Hay aire acondicionado? Por supuesto, es broma. Tengo tres tipos de climas. Puede ser tibio, caliente y hasta puedo hacer que nieve atrás y les provoca esquiar luego. Mientras tanto, Tanner había olvidado completamente a sus pasajeros. Se sorprenderán de lo rápido que es este auto. Buen desempeño. ¡Oh, un árbol! Muy bien. ¡Oh! El control de tracción de este auto evade lo que sea. ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! ¡Oh, Dios mío! Si lo piensan bien, es bueno que tengamos este vehículo en particular. Uno inferior no soportaría estos caminos. Bueno. Hemos llegado al lugar designado. Muy bien, muchachos. Hagamos una comida campestre romántica. ¡Oh, gracias a Dios! Ya llegamos. Por favor, ¿por qué no se sientan? Bien. Traeré todo. Bien. Un poco de chocolate para empezar. Dicen que es afrodisíaco. ¡Oh, el lugar es precioso! Sí, así es. Mientras mi pareja contempla el paisaje... ¡Qué vista! Traje lo que pensé que era una sofisticada comida campestre de arenques y queso Stilton. Como el perfecto complemento inglés. El olor era un poco más intenso de lo que esperaba. ¿Pero sí está bien? Prefiero que te quedes conmigo. No sé nada de él. ¿Están bien, chicos? Sí, bien. Vamos a comenzar con esto. Sí, gracias. Empecemos con esto. Para mostrar la capacidad superior de mi camioneta, empaqué una comida campestre abundante. Cielos, es un jamón enorme. Quería asegurarme de tener suficiente por si tenía mucha hambre. Para usted. Gracias. Ahí tiene. Pruébelo con vino. Ajá. Haga. Haga. Ajá. Ajá. Bien. Así. Ajá. Decidí mantener mi comida campestre sencilla con unas buenas exquisiteces. Bien, les traigo algo para degustar. Tenemos las mejores carnes secas, pero tengo una cosa. ¿Qué pasa más aquí? Se trata del maridaje. Muchas personas se confunden y se obsesionan contra el queso, pero miren esto. Es importado. Pongo un poco aquí arriba. Toma, Gary. Prueba esto. ¿Es en serio? Tri, lo siento. No te di. Solo pon tu mano. Solo un poco. Ahí tienes. Sí. ¿Está bueno o no? Es queso cheddar de verdad. Por la manera tan suave en que conduje por las colinas, esta sea probablemente una de las mejores comidas campestres del mundo. ¿Qué te ocurre? Me traumaticé. Le dimos una tarjeta a cada pareja para que anotaran nuestros puntajes. Y ahora es momento de averiguar quién los impresionó más. Mágico. Un gran día. Fue increíble. Sí, ¿tienen sus tarjetas ahí? Sí. Escuchen esto. Combinación perfecta entre vino y comida, igual que el motor Gemi con la gran Cherokee. Miren esto. Una combinación angelical. Es evidente que él fue tocado por Dios. ¿Qué? Ahí lo tienen. ¿Lo ven? Comida increíble. Anfitrión refinado. El olor del auto era alarmante al principio, pero todo salió bien. ¡Oye, dame eso! ¡Dámelo! ¡Dame! ¡Comida espantosa! ¡Comida espantosa! ¡Vamos, espantosa! Viaje aterrador. El anfitrión estaba desinformado y era poco refinado. No lo recomiendo para nada. Se trata más de la comodidad que de la hospitalidad. Dame eso. Rodledge era un poco molesto y... Y autoritario. Fue extraño que nuestro conductor se comiera nuestra comida. Para ser justos, no había comido. Las cosas se empeoran al bajar del auto. ¡Oh, qué sorpresa! No volveremos. Bien. Dice que las cosas empeoraron al bajar. Eso significa que les encantó el auto. Eso es lo único que importa aquí. La comodidad, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Dame la mía. Esta es tuya. ¿Tus puntos por comodidad del auto? Aquí tengo seis. ¿Cuántos tienes tú? Tengo un uno. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Eso no puede ser. Uno. Probablemente son alérgicos al cuero, Oxford. Yo tengo un siete. Claramente soy el ganador. Está muy claro. ¿En serio? Un siete. Yo gano. ¿Saben por qué? Porque es un VUL, señores. Un vehículo utilitario de lujo. No puede ser. Toda su comida. Solo dice que le di una probadita. Dicen que fue raro que la probaras. Quizá esperaban que te la comieras toda. Solo habíamos cubierto 89 kilómetros del recorrido. Pero era hora de aprovechar la noche. Al amanecer, nos dirigimos al norte a través del Valle Central hacia las sierras. Apenas llegamos a los pies de Montes, comenzó a llover. La vía lodosa que nos llevaba a la siguiente prueba no fue problema para nuestras camionetas. ¿Qué les parece el camino? Amigo, me siento como un pez en el agua. La Range Rover fue hecha para esto. Mi Range Rover no había ganado nada, pero el siguiente reto era mi oportunidad. de volver al juego. Parece una pista. A mí me parece una pista de arrancadas. Es mi momento. Había solo un pequeño problema con mi plan. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué te detienes? ¿Estás bromeando? Tengo una gotera en la luz del techo. Perdón, ¿qué? ¿En serio tienes una gotera en el techo? Sí. Damas y caballeros del jurado, a las pruebas me remito. Esa camioneta no sirve para nada. Ja, 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 ja. Sigamos adelante. ¡ pays a la segunda! Oh, Dios mío. Ese es un gran charco de agua. Sin comentarios. Dios. Muy bien. ¿Cuál es el reglamento? No parece lejos. ¿Podríamos ir y venir? Vamos, damos la vuelta. Volvemos y el primero gana. Bien. La meta es la señal antigua de pare que está ahí. Entendido. La gotera no era el único problema de Tanner. Su suspensión neumática también. ¿Vas a estar toda la competencia con la cola levantada? ¿Te pareces a Jennifer López con el trasero al aire? Tiene mente propia. Sí, y atrae al ganado. ¿Sabes, Tanner? Si le pones unos rines grandes y sacas tu lado rapero, la gente dirá, ¡Cielos! MC Tanner sí sabe mover ese Range Rover, viejo. ¡Salta, nena, salta! Aquí dice que mi velocidad máxima no llega a 50 kilómetros por hora. Déjeme reiniciar esto. Rod, ¿te sorprende que Tanner tenga problemas? Bueno, no, Adam. En realidad no me sorprende, pero estoy seguro de que es muy fácil encontrar una venta de autos. Debe haber como 10 o 12 en todo el país. O también como la fábrica Tata es la fabricante y está en India, podría llamar a Mumbai y recibir ayuda técnica. Bien, altura normal seleccionada, todo bien. ¿Listos para que les gane? Está bien, déjame hacer un pequeño ajuste. Claro, plegar los espejos te va a ayudar. Se llama aerodinámica. Muy bien, aquí vamos. Tres, dos, uno, ya. Muy bien, les llevo ventaja. Nos trajeron a California para descubrir cuál es el mejor todoterreno de lujo. Para probarlos iremos desde el Pacífico hasta el Monte Mammoth. Hasta ahora el jeep de Rod había ganado el desafío de arena y pavimento. ¡Cielos, agua! Y de alguna manera la escalade de Adam ganó el reto de la comodidad. ¡Cielos, es un jamón enorme! Pero mientras nos preparábamos para correr, sabía que el momento de la Range Rover había llegado. Muy bien, aquí vamos. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, les llevo ventaja. Vamos, SRT-8, rápido. Puse el modo pista. Sí, vamos bien. Los 500 caballos de fuerza me impulsan. ¡Sí! ¡A esto me refería! ¡Cielos! ¡Ahí van! ¡Diablos! ¡Oh, la Range Rover! ¿De dónde salió? ¡Vaya, sí que va rápido! ¡Adiós! ¡Uh, uh! ¡Demonios! Me estoy moviendo. Voy a frenar. Es lo máximo lo que haré. ¡Wow! ¡Muy bien! Aquí está. Aquí está. ¡Oh! ¡Haré un recorte! ¡Está recortando! ¡Hace trampa! ¡Sí! ¡Genial! ¡Un enorme radio de giro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Rayos! ¡Vamos, bebé! ¡Necesito todos tus caballos de fuerza! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡No de nuevo! ¡Ahí va! ¡Cómo lo hace! ¡Y la Range Rover gana! ¡Es la mejor camioneta! ¡Sí! ¡Me acaba de ganar uno de los vehículos menos confiables que jamás se haya fabricado! ¡Perdí! Pero estoy cómodo. Y eso es lo que importa. ¿De dónde saliste? Me distrajiste. Creí que había ganado, pero el trasero de tu auto parecía bailar y me distraía mucho. Está en modo suspensión dinámica. Tengo seis modos de suspensión y de tracción. Eso significa que tengo 72 modos combinados para conducir este vehículo. Pero no puedes controlarlos. Es como cuando convulsionas. 81 botones. 81 botones. ¡Y funcionan seis! 19 altavoces y un estéreo de 825 watts marca Harman Kardon. ¿Cuántos altavoces tienes? Tengo 17. Bueno, ¿quieres saber cuántos altavoces tengo? Sí. ¡43! Es ridículo. Puedo detenerme. Y tengo tres pantallas aquí adentro. Es como un complejo de salas de cinta. Tengo un volante con calefacción. Yo también. Tengo cuero y madera genuinos. No, no tienes madera y dudo que eso sea cuero. Yo tengo cuero Oxford y tengo madera real de nogal. Bien, tiene madera de nogal. Yo no tengo. ¿Sabes qué más tendrás? Termitas. Oye, vamos a lo básico. Todo terreno, deportiva, porque obvio que esta carretera fue eficaz para probar que la Range Rover es la más deportiva de las tres. Ahora hay que probarlo utilitario. Bien. Tendremos que ver quién gana el reto en las montañas. ¡Síganme! Cada uno ganó un reto antes de llegar a la máxima altitud. Delante de nosotros aparecen las majestuosas sierras llenas de nieve y hielo. Se yerguen entre nosotros y nuestro destino. ¡Oh, esto es hermoso! Decidimos tratar de llegar al monte Mammoth antes del anochecer. Pero antes de llegar hasta la nieve profunda, hicimos una parada para descansar y descubrimos que el escaso aire de montaña tenía un efecto curioso en la capacidad de Adam para mentir. ¿Cómo crees que le irá a tu todoterreno? Para serte sincero, con la Scalade, que pesa casi tres toneladas y tiene solo tracción total permanente y no conectable, estaré en problemas. ¡Oh, el aire fresco! ¿Ves lo que hace? Sinceridad, ¿cierto? Otra cosa es la velocidad. Tiene muchos problemas, pero el Ingefelta arregló uno. Sí. Le dio más fuerza. No soy fanático de las camionetas, pero me gusta la Range Rover. A ver, es como un Rolls Royce en el interior y puede con cualquier cosa. A menos que llueva. Esperemos que no haya avalanchas. Los últimos 200 kilómetros del viaje son el ascenso a otro mundo. Chicos, miren, hay nieve en la vía. Yo la esperaba en las montañas. Si veo nieve, ¿tengo que ponerlo en modo nieve o debo esperar a estar sobre la nieve? ¿Sabes que eso no hará ninguna diferencia, ¿cierto? Bueno, sé que dividirá la fuerza entre la parte delantera y trasera por igual. Y luego distribuirá mis 470 caballos de fuerza. Solo gira las ruedas. Bien, finalmente llegamos a la cima de la primera cumbre. Y es espectacular. Miren eso. Cuando llegamos al paso Carson a más de 2430 metros sobre el nivel del mar, empezamos a notar una diferencia en los desempeños. Sí, acelero. Pierde un poco de la fuerza, pero no está mal. El supercargador compensa la falta de aire. Rod debe estar sufriendo. Ya que el V8 de Rod succiona naturalmente, debe haber perdido casi una cuarta parte de su fuerza a esta altitud. Se siente un poco pesada. Solo un poco, no mucho. Sí, sí. Esta niña trabaja un poco más duro. Muy bien, faltan 16 kilómetros. ¿Una carrera? Como quieras. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuera! ¿A dónde vas? ¡Un atajo! ¡Nos vemos! Buena suerte. No te seguiré otra vez. Vamos, Rod. Rayos, vía cerrada. Pero la voy a usar. Los productores del programa nos enviaron a un viaje de 875 kilómetros a través de California para encontrar la mejor todoterreno de lujo. Hasta el momento, todos ganamos un desafío. ¡Sí! Y ahora nos acercamos a un hotel en el Monte Mammoth, donde pasaremos la noche antes de la prueba final. Como ya es costumbre, Tanner tomó un atajo. El modo nieve está activado. Aquí vamos. ¡Sí! Es un atajo que conozco. Básicamente atraviesa las colinas directo al hotel en Mammoth y para allá vamos. Los chicos harán un viaje de 11 kilómetros a 32 kilómetros por hora. Si logro cruzar por aquí, voy a ganar. Así que estaré en el bar para cuando ellos se estacionen. Mientras que el señor Asientos de Cuero Oxford jugaba en la nieve, Rod y yo llegamos a Mammoth. Mira este pueblo, amigo. Se parece a South Park. Rod, date prisa. Quiero llegar antes que Tanner. No hay manera de que pueda llegar antes que nosotros. Se acabó. Aquí es, Adam. No veo ninguna Range Rover. Ni yo. Ojalá le hayamos ganado. No, no hay ninguna Range Rover. Casi parece que el camino estuviera terminando. No, no, ahora no. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Oh, no. ¿Esto es lo más alto que puedo llegar? ¿Qué tal esto, amigo mío? Una chimenea, buen licor y ninguna Range Rover a la vista. Salud por los atajos. Salud. Esto es increíble. ¿Qué crees que lo haga decir? Esperen, conozco un atajo. ¿Sabes quién solía decir lo mismo? Amelia Earhart. ¡Sí! ¿En serio? Hazlo otra vez. Haz el baile de la victoria. Me gustó. ¿Hace cuánto llegaron? Esta es mi segunda bebida. ¿No ordenaron una para mí? Claro que sí. Gracias. ¿Cómo vamos a olvidarte? Aquí tienes. Se llama el atajo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, está bien. Es crema batida. ¿Ves? Me comeré eso de helado. ¿Cómo estuvo el atajo? Pues no funcionó. Lo siento. ¿Qué? No funcionó. ¿Acabas de admitir que te equivocaste? Era intricado. La nieve era espesa. Era pesada. Les digo, traté de subir y, bueno, llegué casi a la mitad. Pero la verdad es que no pude lograrlo. Y, para terminar, bebe. Te lo has ganado. Salud. Aquí está. ¿No quieres probar un poco? No, no estoy preparado para eso. ¿Está bien? ¿Te incomodo? ¿De acuerdo? Cielos. En la noche cayó una nueva capa de nieve blanda y fina en la montaña, por lo que nuestro último desafío sería aún más difícil. ¿Hay más nieve en el suelo? ¿Esa es la montaña? Se ve más grande de día. Con más de 3,350 metros de alto, esta montaña será nuestra prueba definitiva. Los tres equipamos nuestras camionetas con neumáticos para la nieve. El primero que llegue a la cima con su todoterreno gana. Como cada uno había ganado un reto, este es el que decidirá al ganador. Muy bien, chicos. Solo sigan la escalade. Les digo que en los primeros 6 metros aprenderemos todo sobre esta montaña. Lo crucial será ganar impulso y no patinar demasiado. Será difícil. Y divertido. Muy bien, ¿están listos? Bueno, aquí vamos. Yo te sigo. ¿Tú primero? ¿Eso dices? Vamos a subir esa montaña. Y empezamos. Bien, no estoy consiguiendo mucha atracción. Me estoy hundiendo. Aquí vamos, en modo nieve. Vaya. Así es, aquí vamos. Tú puedes, nena. Vamos, nena, sube. Aquí vamos. ¡Sigue así, nena! La nieve fresca nos complica las cosas. A todos. Vamos. No. No me muevo. Vamos. Por amor a todo lo que es sagrado. No, por Dios. Está blanda la nieve. Mi jeep, que es más ligera, me permitió flotar sobre la nieve. Vamos, suave. Suave. ¡Sí! Pasé a Tanner. Rod puede pasarme, pero ver a Adam pasarme fácilmente en un Cadillac de casi tres toneladas es demasiado. ¡Eso es! Esto es malo. Vamos. ¡Oh, se resbala! ¡Y me atasqué! ¡Y me atasqué! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Sigue! Miren a Adam. ¿Cómo lo hace? Estamos en un viaje épico por California, desde el Océano Pacífico hasta la cima del Monte Mammoth, para descubrir cuál es la mejor camioneta del lujo. Rod ganó el desafío de la arena y el asfalto. ¡Oh, esto es impresionante! Mi escalero obtuvo la victoria en el desafío de comodidad. Tengo tres tipos de clima aquí. Y la Range Rover de Tanner ganó los caminos de tierra. ¡Y la Range Rover gana! Todos quedamos empatados. Pero el último desafío de subir el pico de más de 3,350 metros se ponía cada vez más difícil. ¡Oh, Dios! Está muy blanda. ¡Sigue así! ¡Vamos! Miren a Adam. ¿Cómo lo hace? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bien. Al menos no estoy muerto. Eso es bueno. Luego de colocar el modo de atracción número 57, lo intenté otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Adam optó por un enfoque diferente. Quizá no debería ir recto. Los esquiadores hacen giros. Debería intentar eso. Bien. Ahora trataré de apagar todo. Menos el modo nieve. Muy bien. Aquí voy. Creo que ahora sí. Le gané a Tanner. ¡Rod, fuera de camino! ¡Va, aquí voy! No, me atasqué. No me choques. ¿Esto es una broma? Al retroceder un poco y compactar bien la nieve, he podido conseguir un buen rendimiento cada vez que me quedo atascado. Sí, parece estar bien atascada. Vamos a ver. Ah, sí. ¡Oh, cielos! Está muy atascada. El miedo de Rod a resfriarse le dio otra idea. Iré a tomar un café. ¡Vaya! Buena suerte a esos idiotas. Ahora es Rans Rover contra Cadillac. Bien, no iré más lejos así, pero tengo un plan. Al igual que Adam, también tengo un plan. Si tan solo lograra pasar la primera cuesta, que es plano luego de eso... ¿A 40 kilómetros por hora? ¡Vamos! Aunque haya una gran subida de 5 kilómetros por delante, esta montaña será conquistada por una Rans Rover. Aquí dice que vamos a casi 50 kilómetros por hora. Velocidad real. 5 kilómetros. Está bien. Estoy feliz. Nos estamos moviendo. A casi 2.900 metros de altura, yo hacía un buen tiempo. No había manera de que esa ballena pudiera alcanzarme. Eso es. ¿Lo ven? Pisando suavemente el acelerador. Un impulso constante. Perfecto. El plan B funciona. La clave, no asustarse. Llegaré a la cima de esta montaña en una Cadillac. Mientras Tanner y yo nos acercábamos a la cima, Rod conquistaba su propia montaña. Todo tostadas francesas. Bonjour. La velocidad real es de casi 100 kilómetros por hora, pero se siente como 40. Ahora sí me divierto. Estoy llegando a la línea de árboles y a la victoria. Sin duda, la visibilidad está comprometida. ¡Santo Dios! ¡Oh! Casi mato a un esquiador. ¡No, no, 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 no! Estoy como a 180 metros de la cima. Así que terminemos con esto. Eso no va a servir. Llegué muy lejos como para rendirme. Eso es seguro. No me voy a rendir. ¡Perdón, cuero Oxford! ¡No! ¡No está blanda! ¡No! ¿Qué demonios? ¡No puede ser! ¿Ah? ¡No! ¡Siente la nieve, amigo! ¡Siente la nieve! No hay manera de que llegaras aquí. ¿Cómo que no? Estoy aquí, en la cima. Son huellas... son huellas de una grúa. Claro que no. Deben ser de algún puma o algo. Hiciste que remolcaran tu camioneta. Tú solo dijiste que había que llegar a la cima y yo llegué a la cima. Yo gané. ¡Gané! ¡Gané! ¡La Ranch Rover ganó! ¡Dilo! 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 ¡Espera! 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 Aquí está bien. Gracias, amigo. ¡Brute! ¿Cómo va todo? ¿Qué? ¡Brute! ¿Cómo están, chicos? ¿Dónde está tu camioneta? En el hotel. Perdí, pero créanme que el desayuno estuvo bueno. Hace mucho frío aquí. ¿Estuviste en la cabaña todo el tiempo? Sí, y subí como en diez minutos. Adam, ¿puedes llevarme? Sí. Muy bien, gracias. ¿Quieres entrar? Claro. Dime lo buenas que son las Cadillacs. Son buenas. Las Cadillacs son buenísimas. Tengo tres tipos de climas aquí. Vaya. El mío está a 25 grados. ¿Cómo te gustaría a ti, Rod? Me gustaría a 23 o 24 grados. Terminamos nuestro viaje y, aunque sufro de mal de altura, creo que demostramos un punto. Nuestras lujosas camionetas conquistaron arena, tierra y asfalto. Pero si quieres conquistar una montaña sin hacer trampa, una cosa es segura. Necesitas una Range Rover. Son las series HD TV Latino. En el próximo Top Gear. Oh, Adam's going to crash. Adam's going to crash. Oh, there it goes. Oh, there it goes, Adam. There it goes, Adam. What happened there, Adam? Four-wheel drive didn't help? That's so awesome. I can almost hear you inside the car. I got it. I got it. I got it. I got it. Ha, 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 ha.